Música Le traes sus flores Le traigo sus flores porque Él es tabasqueño como mi esposo Era tabasqueño y el día Nosotros lo hemos seguido desde el Zócalo, desde todos mis hijos Y yo todos votamos por él Porque lo amamos, porque México va a cambiar Va a cambiar, porque cuando Dijeron que era presidente, esta sierva Cayó de rodillas Llorando y le dije, gracias Dios mío Porque él lo merece Es un hombre recto, como no hay otro Buenísimo No sé, re penosa Pero no, ya me están Se va a echar a perder el récord ¿Saben cuántos años tengo? 82 82 32 años me ha dado Dios Para estar aquí Y poder ver la alegría De poderlo Hacerle un apretón de manos Y decirle que él va a salir adelante Porque México es un país Amoroso Y tenemos confianza en él Gracias Y también hay que ver la alegría Y también hay que ver la alegría